Bueno, y sobre el tema también vamos a presentar un invitado especial que ha venido como alto directivo del fútbol internacional, tiene su registro en el país, y también ha manifestado, al igual que muchos de los dirigentes, no solamente de nuestro fútbol, sino también de aquellos que ya presiden federaciones, ser investigados. Le damos la bienvenida, por favor, bienvenido al set del Mañanero. Adelante. Tenemos el registro del señor Charlie Charla. Pase, por favor. Gracias. ¿Cómo le va, profesor Alberto? Don Asiento. Buenos días. Bueno, como la entrevista va a ser larga, ¿será que puede un cafecito? ¿Un cafecito? ¿Le gusta el café mucho a usted? Sí, sí. Está bien, su micrófono está bien. ¿Sí? ¿Lo probó? Mientras, vamos a fumarnos un puchito. Uy, qué rama. Pero acá no se puede en el estudio. Un café sí le podemos invitar. ¿No se puede? No, no se puede. Café a la producción ahora le estamos pidiendo. ¿Está bien? Bueno, ya está bien. Ahí no me tos. Bueno. Cafecito, por favor. Sí, cafecito no. Sí, un café, por favor, a la producción. Enseguida vamos a... Aquí hay cerca una cafetería. Que sean dos, que sean dos. Que sean dos. Bueno. Primero que nada, estoy realmente... ¿A quién representa usted? ¿Perdón? ¿A quién representa? Ya está empezando con su preguntita, ¿no? Investígueme, pues. O sea, investígueme. Yo no le voy a decir nada. Yo tengo derecho a guardar silencio, ¿cierto? Claro. Y si usted quiere saber algo de mí, investígueme, por favor. Bueno, todo fin. Investigación era de aquí. Llegó el café. Gracias, niña. Este va usted. ¿Ese es transparente o cuál quiere? No importa. Y a los dos, pónganlo. ¿Los dos? ¿Los dos va a tomar? Sí, sí, los dos. Ah, bueno, perfecto, entonces. A ver. ¿Está bien? Ah, está bueno. ¿Su primer café de la mañana? Sí, cargadito. No, no, este es el decimoquinto. Decimoquinto. Bueno, es que yo aquí bebé en las tardes aquí en Equipetrol. ¿En Equipetrol? Sí, en San Martín. Ahí es. ¿Sí? Segundo piso. Solito para mí nomás con mi plasma y toda la cosa. Qué casualidad, oiga, parece un directivo. Espere, creo que traje otro puchito más aquí. Espera. Uy, no, 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 ¿qué es esto? Por favor. Perdón, 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 perdón. No, guarde eso. No, es el retroactivo que me han pagado. Ah, le han pagado retroactivo. Sí, el retroactivo. Ah, mire. Antes de ayer me pagaron, ¿a usted le pagaron retroactivo? No, yo lo voy a entrevistar a usted, a usted no a mí. Las preguntas las hago yo aquí. Señora Marcia, ¿le pagaron retroactivo también? Sí, aquí vino. ¿Quién es el entrevistado? Oiga, vino aquí a usted. No, le pregunto porque tiene que pagarte. No, por favor. Bueno, bueno. A ver, queremos nosotros darle la posibilidad de hablar porque usted dice, al igual que otros dirigentes han pedido que investiguen, también usted quiere que lo investiguen, ¿no es cierto? Sí, quiero que le investigue. Si traje documentación, no quiere responder a qué federación corresponde, es un acto directivo también del fútbol. Yo le voy a decir una cosa. Sí. Aquí la cosa, hay que hablar con papeles, ¿sí o no? Claro, con claridad. Entonces, yo no me voy a venir con, aquí nomás hablar burrera. Ya. Yo traje los papeles acá. Parece un personaje usted del fútbol que conocemos. Por favor, si puede leer esto. Estos son los papeles que indican su totalidad. Uno de mis tantos papeles que tengo para que la gente sepa lo que es. Tres propiedades en Urubó, dos en Miami, una en Washington, cuentas en Suiza. A ver, a ver, una tinta. Escúcheme. ¿Pero qué es esto? No, ya somos burreras. Espérame, no hay que hablar ahorita. ¿Qué pasó? Hola. Fico. Sí, es que estoy hablando con Fico La Loza. Fico La Loza. Uy, qué rama. ¿Cómo vas a meter tus papeles acá? Se equivocaron. Te equivocaste, te dije los otros. ¿Cómo vas a meter aquí? Mira, estoy en plena entrevista y vos venís a fregarme la acá. Ya, ya, ya. Chao. Yo le voy a decir una cosa. A mí no me gusta que estén hablando. ¿Ya? ¿Con quién hablaba, disculpe? Con Fico La Loza. Sí. Sí, es mi... ¿Secretario? Sí, sí. ¿Sabe qué? Si quieren saber, investiguenlo también a él. Uy, caramba. Investíguenlo. Ya. Por favor, aquí tienen que investigar. No tienen que hablar nomás. ¿Y sabe qué? No le voy a contestar a usted, señorita. ¿A quién? A la señorita Yismabi. ¿A Yismabi? ¿Qué tal? No le voy a contestar, por mal que me pregunte, no le voy a contestar, porque ¿sabe qué? Yo le voy a decir una cosa. Tengo derecho, escúcheme, por favor, tengo derecho a guardar silencio. Ya, usted no va a venir aquí a... Usted debe de responder. Claro. Mire, esto es una conferencia. Es una conferencia. Mire la cantidad de cámaras y periodistas que han llegado hasta el set. Marcos. Claro, las cosas son claras. Yo tampoco le voy a responder. Oiga, señor, disculpe, escúcheme, usted no le va a responder al periodismo boliviano. Usted le va a responder a los millones de bolivianos que asisten a ver diferentes partidos de nuestra selección. Usted debe de responderles a ellos. No le va a responder a un periodista, porque al periodista no le interesa su vida ni tampoco su economía, sino al pueblo. No, no, no. ¿Cómo que no le interesa mi economía? ¿De qué selección estamos hablando? Eso es lo que están hablando. Yo les digo una cosa. Para empezar, mi amigo este, a mi amigo Chávez, yo lo apoyo. Su amigo. Es mi amigo. Ah, porque yo le digo una cosa. Se parece. Aquí los Chávez se respetan. Y si los Chávez tienen dinero, ellos saben por qué. El que Chávez, Chávez. Usted es Chávez. Claro que sí. Ay, no. Usted no me va a venir a decir que usted es un yeja. No, no, no. Usted tiene... Rico en espíritu. Yo le digo una cosa. Yo tengo mis tres casitas en el Urubó. ¿Quién no tiene derecho a tener casita? Claro. Usted me va a decir, vive debajo de un árbol usted. No lo ve. Es una casita. Otra pregunta. ¿Cómo está usted? Don Charles, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Cómo está, Marco Antonio? Sí, bien. La producción me dice que hay un auto parqueado afuera. ¿Qué es usted? ¿Qué marca es? El Audi. Ah. ¿Lo puede mover, Ali? ¿Cuál? El Audi. Está en el parqueo. Nadie nos toca el Audi. No, nadie nos toca el Audi. Oye, pero... De Blatter. Blatter te regaló a usted. Oígame. A ver, por favor, Marquito, usted una pregunta. Me causa... Dígame. ¿No quiere un puchito? No, lo que queremos preguntarle... Lo que queremos preguntarle es si usted tiene algún plan, algún proyecto que decía Milton Melgar ayer, un periodista conocidísimo en Bolivia, que usted lo sabe. Si tiene algún proyecto para las divisiones inferiores, a futuro, cómo se está trabajando y qué es lo que se va a hacer. Escúcheme, niña. Proyectos hay harto. Lo que no hay es plata. Lo que no hay es plata. ¿Cómo no hay plata? Pero, ¿sabe qué? No sabemos de qué selección es el hombre porque no nos quiere decir de qué federación. Investíguen, pues, a la federación. Andamos más lavados que... Pero si no quiere decir de qué federación es usted. Pero no les voy a decir, pues, investigueme. No, pues, entonces no podemos estar hablando. No, pero investigueme, pues. Investígueme. No, no, no. Don Charles, espere. Perdón, 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 un ratito. ¿Qué dijo? ¿Sabe qué? No le voy a contestar. ¿Por qué? Porque tengo derecho a guardar silencio. Tengo derecho a guardar silencio. Así lo dice la ley. Pero si todavía no está en juicio. Uy, mire, se ha molestado aquí el periodismo. Tenemos derecho a saber todo. ¿Cómo? Tenemos derecho a saber todo. Entonces, pues, investigueme. Investígueme. ¿Qué derecho tienen ustedes? Investígueme de una vez. Ah. Vayan ya, investigueme. Julguen la cosa. Aquí está. Ya. Investíguen todo eso de una vez. No tiene miedo a que lo investiguen, señor Charles. No tengo miedo yo. No tengo. ¿De qué voy a tener miedo? Ah. Yo estoy tranquilo. Sí. Estoy tranquilo yo. A mí lo que me molesta es que pregúntale una cosa. Pregúntale. Pregúnte bien. Pregúnte bien. A ver, le pregunté mal, cuénteme, le pregunté mal. No, pero esa pregunta, esa pregunta viene con doble, con doble sentido, señor. No, los dobles sentidos son en otra cosa. Se parece usted a un personaje que ha estado causando sensación también. Sí, no, 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 no. ¿Dónde fue el último país en el que usted estuvo? ¿Cómo? ¿Dónde fue el último país en el que usted estuvo? Que usted lo sabe. No, pero le pregunto. Ah, seguro que ya, seguro que ya me investigó. ¿En Suiza? ¿Estuvo en Suiza? ¿En Zurich? Sí, estuve ahí. Tuvimos una reunión. Sí. Estuvimos hablando de qué es lo que vamos a hacer. Mire, por culpa de esa habladuría, al pobre mi amigo, a este que está acá, mire. ¿Cómo, cómo? ¿Acaso lo han investigado a Blatter? ¿Usted votó por Blatter? ¿Trabaja en el fútbol? Que yo voté por quién. Por Blatter. No puede. A ver, investigueme. Si quiere saber, investigueme. Yo no le voy a decir nada, joven. No, 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 no. Escúcheme, la producción me indica de que el auto que está afuera, que es suyo, está mal parqueado, y ha llegado, eh, ¿quién es? FBI, seguridad, algo así, ha llegado. ¿De dónde? Llegó la, el Federal Bureau of Investigation. Llegó el FBI. ¿Usted cree que lo investiguen? Ha llegado gente de inteligencia. Hay gente de inteligencia y la policía nos avisa la... Discúlpeme, ya, ya, ya ¿Qué pasó? Pero no, no, se vayan Si me van a investigar Si me van a investigar, investiguenme ustedes Que no me investiguen otros ¿Por qué? ¿Qué saben los otros? Tómese su café Tienen que investigarme ustedes El presidente del estado plurinacional Ha pedido transparencia ¿Usted la va a tener? ¿Sabe qué señorita? Inversígueme ya Pero venga, venga, lo voy a investigar ¿Qué es eso? Los planos Déjeme eso, por favor Don Charly Es el nuevo estadio que vamos a hacer ¿Por qué tanta maldad? Cálmese Cálmese, por favor Por favor No los tiguen Me molesta El hombre está nervioso Yo le digo, ¿usted cree que lo tenemos que investigar? Nosotros la autoridad es competente Sí Señor, disculpe usted La producción nos informa que su vehículo se lo están llevando ¿Quién está? Pase por acá, por favor Hay gente de inteligencia Se lo están llevando Mire, ahí ya llegó alguien de inteligencia Oiga, ¿sabe qué? Si quieren investigarme el auto Investíguenlo Pero no se lo pueden llevar No, pero es que el auto no lo vamos a investigar Es a usted, es a la persona Bueno, el bien sí Pero el auto no habla No es kit para decirle Hola, hola kit ¿Está ya usted dispuesto a mostrar todo su... Ahí está, mire, mire, ya llegó la gente de inteligencia ¿Por qué? Me dijeron que posiblemente hay una orden de aprehensión en su contra ¿Para mí? Para mí No pueden hacer Puede ser que haya una orden de aprehensión Tiene que investigarme primero Tiene que investigarme Según los investigadores extraoficialmente en Estados Unidos del FBI Y también ya está el nombre en la investigación de su amigo Blatter ¿Sabe qué? ¿Por qué investigan a ustedes también a ustedes? Entre ustedes, investiguense Ah, investiguenlo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, responde ¿Y la televisión de todo Bolivia? ¿Cómo? ¿Cómo fue el contrato de la televisión? Pero investigueme, pues no le voy a decir Oiga, espere, espere Que se vaya Le quiero hacer una última pregunta Puntual, para que la responda Sí, nada más Para que la responda Aquí el joven Con Charles Charla Deberían de ser como el joven ahí, mire Cañadito, no Don Charles Charla ¿Usted está dispuesto A mostrar públicamente Todo su patrimonio? Investígueme No, te le pregunto si está dispuesto Si usted está dispuesto Nosotros hacemos la investigación ¿Está dispuesto? Ya, cuatro casitas en el Urubo Ya, está bien Va a las diez en Equipetrol Investígueme ¿Y su cabeza de ganar? Pero investígueme, pues ni Ya no está inventando Pero de dónde se está todo eso El joven Yo le estoy preguntando ¿Por qué se lo va? Oye, ¿por qué es así usted? ¿Por qué tanta maldad? ¿Y por qué chiquitica y maliciosa? Venga, lo voy a acompañar Gente que se lo lleve en su auto Estas chiquiticas son unas maliciosas ¿Usted? Es que es el periodista Ah, él es periodista Claro Y uno de los más respetables Y honorable Lo coló Áñez Hay que taparlo Para que no se resfría Este señor Charlie Venga, venga Vamos, vamos Yo lo acompaño De su oficina Para que nos dé Todos los documentos Que necesitan Doña Marcia Calabi También está Que se lleven Que se lleven a Toby, ¿no? Don Charlie Ya Por ejemplo A la Toby Deberían investigar ¿Qué? Piden que se investiga Claude Son otros los investigados Y piden investigación Para otra gente Chao señor Chao Que vaya bien Chao Muy bien Ya que estábamos hablando De Toby Rica